Jesús Sin tu presencia, sin tu espíritu Vengo a ser como el desierto seco y árido Donde no hay vida Derrama de tu lluvia Sobre mi sequía espiritual Y fluye a tu río Sobre todo se queda Derrama de tu lluvia Sobre mi sequía espiritual Y fluye a tu río Sobre todo se queda Desciende 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 Santo espíritu de Dios Cual lluvia tardía Quiero reverdecer Desciende 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 Santo espíritu de Dios Ven inunda mi vida Quiero reverdecer Quiero reverdecer Conforme a tu voluntad Conforme a tu voluntad Desciende 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 Santo espíritu de Dios Ven inunda mi vida Quiero reverdecer Desciende Desciende Santo Espíritu de Dios Ven, inunda mi vida Quiero reverdecer Empápame de tu poder Apodérate de mi ser Manifiesta, oh Dios Tu gloria y poder Empápame de tu poder Apodérate de mi ser Manifiesta, oh Dios Tu gloria y poder Empápame de tu poder Apodérate de mi ser Manifiesta, oh Dios Tu gloria y poder Empápame de tu poder Apodérate de mi ser 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 Apodérate de mi ser